Celebrar el Día del Niño nos hace regresar a nuestra infancia y recordar esos días donde las horas transcurren entre juegos, travesuras, donde tenemos mil y un sueños, donde todavía creemos en superhéroes, donde la sencillez y la humildad son sentimientos habituales. La primera felicidad de un niño es saber que es amado. Un niño siempre puede enseñar a un adulto a ponerse contento sin motivo. Mientras intentamos enseñar a nuestro hijo todo sobre la vida, son ellos quienes nos enseñan de qué se trata la vida. Debemos enseñar a nuestros niños a soñar con los ojos abiertos. Los niños son el recurso más valioso y la mayor esperanza para el futuro. Y no olviden que no importa lo que lleguen a ser, aún son nuestros niños. Y lo más importante que les podemos dar a los niños es amor incondicional. Los niños son el mensaje viviente que enviamos a un tiempo que no veremos. Son las manos con las que nos apoderamos del cielo. Los niños son la gran esperanza de la humanidad. Si los cuidamos, la humanidad tendrá un mejor futuro. Los niños son la gran esperanza de la humanidad.